Muy buenas chicos y pares seguimos con un EPIC, soy John99 como bien sabéis, y en esta parte vamos a investigar las cloacas, que creo que es por aquí arriba y aquí abajo a la izquierda, pero bueno, simplemente eso, una nueva zona, en la pasada investigamos las minas a la vez, enteras, en esta, haremos un primer vistazo de las cloacas, ese Moatai no me da mucho, muy buena impresión, ¿veis? Esas formas son como las caras que te tiraban cosas en el, en el maldita castilla, esto está demasiado cheto, eh, ah, que es un jefe así, de primeras, está bien la cosa, sí, voy a quitar a la mascota que se va a morir, primero voy a ver que hay por aquí, hmm, ah, que bien, me ha envenenado, ah, sí, de primeras, que bien, está bien la cosa, eh, me he equivocado, está bien la cosa, eh, empecemos bien, ay, Dios mío, ¿qué hago? Me intento cargar, voy a conseguir esencias rojas, a ver, ya tengo la vida al tope, mi sapete, le voy a hacer que me consiga esencias rojas para usar la magia bastante fácilmente, si no, puedo ir también al, al cocinero, aunque no tengo dinero, venga, señor sapito, matalos, no, no quiero que me des eso, sapo, vale, eso sí me gusta, eso me gusta, vale, esto es lo que quiero, sapete, perfecto, una monedica, nunca le digo que no a las monedicas, a ver, lo hemos conseguido para cinco hechizos, si nos volvemos a curar vuelven a reaparecer todas, es que nunca lo he entendido eso, a ver, vuelven a reaparecer todas, vamos a comprobar, pero que me puedo tirar aquí farmeando esencias rojas un rato para farmear esto, no reaparecen todas, eh, creo que es cuando me teletransporto, ahora, creo que sí, a ver, me voy a teletransportar y voy a intentarlo otra vez, y si no, es que no lo entiendo, vale, pues es que no, a ver, vamos a ir hacia las cloacas otra vez, simplemente íbamos a intentar ir por el lado en el que no está el jefe, así, vale, veis, por ejemplo, esto sí que ha aparecido, tío, creo que a la hora de cambiar de zona, puede ser quizás, porque ahora si nos vamos a las cloacas cambiamos de zona, realmente, a lo mejor es por eso, eh, no lo sé, porque no lo he entendido muy bien, Momoko, pero este bicho, tío, no sé por qué hace el ataque doble a veces, tío, si los mata sin que los vea, hostia, está rotísimo esto, eh, hay serpientes por ahí abajo, eh, jo de puta, tío, el sapo, sa, 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 pitope, está sope, macho, vale, vale, simplemente te mato y ya está, y todos amigos, vale, es que me envenenan sí o sí, tío, nooo, no envenenes a mi mascota, cabrona, joder, lo que duro el veneno, tío, es un ascazo lo que duro el veneno, eh, vale, como tenemos que tirar por allí, sí que sí, sí o sí, vamos a venir aquí, nos curamos, y tengo doce magias, si han reaparecido a estos es cuando salgan de zona, no han reaparecido así que no era mi teoría cierta tampoco, ay dios, a ver, está bien la cosa, vale, no lo quito mucho, eh, no confío yo mucho en esto, ochenta, vale, bueno, sí que lo quito, venga, vamos a usar esta técnica y ya está, toma, no se me ocurre otra cosa que hacer, ¿sabes? Ah, que nada más que cuando tiene la boca abierta, perfecto, hombre, no se, al final, no, ha muerto otra vez la mascota, sube, sube ahora, vale, 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 guay, no, esto no es guay, toma, porque lanza tantas al suelo, tío, vale, 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 perfecto, perfecto, parece que las vas lanzando con Delight, es decir, las lanzó donde estuve, hace, en el segundo anterior, básicamente, pero la han lanzado muchísimas al suelo ahora, no entiendo, no te entiendo, señor, ataba por el culo, vale, perfecto, perfecto, y por aquí, 16 monedas, hombre, hola, que tal, estoy aquí medio las llaves, acordáis, vale, 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 ok, ok, pociancica, y al lío, que tensión, ¿eh? ¿por qué está tanta tensión en esta zona, tío? voy a quitarme los cascos, porque no creo que me asusten, ¿por qué tanta tensión? la 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 hay mucha tensión en esta zona de mierda, me estoy poniendo muy nervioso, pues no lo encuentro, ¿aún no posees todo lo que necesitas? chico, no lo encuentro, ¿esto me lo da el jefe? o estoy muy bien parado, no sé dónde está el ladrillo, ¿eh? hostia puta, es súper rara esta zona, es súper rara, quiero ver si hay muros invisibles o algo, pero, no parece que haya nada, no parece que haya nada, no parece que haya nada, que ha dicho, ¿no? Pues, no sé. Voy a parar un momento. Vale, incorporo y ya estoy otra vez. A ver. Ahí está. Estamos grabando. Y parece ser que lo que pasa es que hay muros invisibles. Vale, por aquí hay muros invisibles. Yo ya sé cuál es, pero quiero mirar a ver si hay alguno más, porque tampoco es que nos lo digan en ningún lado, ¿sabes? Ahí está, ¿veis? ¿Te ha pegado un bote del ruido? Pero un bote bastante grande, ¿eh? Joder, y lo he vuelto a pegar, que es lo mejor. Pero, de verdad, el bote es un normal. Voy a hacerlo sin los cascos, a ver si sigo un experimento sociológico conmigo mismo, a ver si sigo pegando el bote que pego todo el rato. Soy muy cagado para los juegos. Bueno, sin que el sonidito no pego el bote, ¿eh? Faltaría más. La madre que me parió, tío. Me cago con cualquier cosa en los videojuegos. Ayer estaba en Demon's Souls en la Torre de Latria y me tuve que pasar la zona sin escuchar el juego. Porque en la Torre de Latria todo el rato estaba escuchando unas voces súper raras que me daban bastante miedito. Y bueno, creo que estaba en esta. Ahí está, ¿vale? Anillo de plata. Aquí hay otra más. Yo qué sé. A ver si hay algo más, por si acaso. Por si acaso se mira que no cuesta nada. Vale, voy a poner los cascos otra vez con vuestro permiso. Lo que no sé es que en esta zona no hay enemigos. Enemigos sonido. Nada más que está un sonido ambiente así muy oscuro. Y ya está. Bueno, señor. Su anillo. Mi anillo. ¿Cuántos años hacía que no lo veía? En fin, ¿cómo te lo doy? Eres como una especie de vapor holográfico. ¿Podrás cogerlo? No hace falta que me lo retornes. El anillo es la ayuda que quería ofrecerte. Lo hechizaré para que te aporte parte de mi energía vital. Pues muchas gracias. 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 Lo llevaré con mucho gusto. Por cierto, ¿has recordado ya tu nombre? No me lo recuerdo, pero lo buscaré, pues necesito un nombre para ir más allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez falta irte el nombre. Seguro que no lo... Interesante. Parece que nos lo vamos a encontrar más veces. A ver. Anillo de los espíritus. Vida máxima más 18. Wow. Vale. Bueno, tampoco es tanto. Pero bueno, tampoco... Como tengo espacio de sobra en el inventario, tampoco vamos a ponernos a llorar. Este jefe ha sido bastante sencillito realmente, ¿eh? A ver. Uh, vale. No se oye ni dónde estaba. A ver qué dice. Es que antes me has dicho que los espíritus puros están bajo las órdenes de Harnakon, pero no me lo creo. De hecho, creo que están secuestrados por él. ¿Están secuestrados? ¿En qué os pasáis para tal absurda aclimación? Me has dicho que los espíritus puros están en cajas aislados del mundo terrenal y que llevan cientos de años. Parece que sí que están... que están clorizados. ¿Qué hacen aquí encerrados cuando podrían estar libres y felices en su mundo espiritual? Vamos, que no me creo que elijan estar en una jaula antes que libres en su medio natural. Por lo que deduzco que realmente estar aquí secuestrados en contra de su voluntad. ¿Puede ser? Como siempre, vuestra ignorancia cierra vuestros ojos ante la verdad. A los cientos de años los grandes dioses están en guerra. Muchos espíritus puros fueron eliminados bajo las órdenes de Dios en rivalos. Pero aquellos espíritus que sobrevivieron se escondieron en este mundo cercano, lejos de la mano de los grandes dioses. ¡Joder! ¿Son como refugiados? Así es. Mastra Palenis, uno de los grandes dioses, mandó forjar las capas mágicas de contención. Encerró dentro a los espíritus puros supervivientes y los escondió en este castillo con la esperanza de devolverlos a su plan una vez que la gran guerra haya finalizado. Interesante, ¿eh? Entonces, si uno de esos dioses grandes se enteran de que están aquí, tan solo tiene que destruir el castillo, las cajas y adiós espíritus, ¿no? No, del todo. Los grandes dioses solo tienen un control de este mundo a través de las cripturas que lo pueblan. Ellos mismos no pueden actuar. Interesante. 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 2 en varitas, vale, no vamos a usarla de momento. Hemos subido el nivel, verdad, porque estábamos al 3 en la parte anterior. Yep, voy a poner mi nivel 2 en varitas, venga. Pociones, vamos a poner un nivel más. Espadas, en hachas, me voy a poner otro más en fuego. Y ya está. A ver, quiero ver también ahora lo de la varita. ¿Dónde está la varita? Coño, me va a picar, vale. Vale, tengo 20 usos. Muy bien, el primero lo he desperdiciado. Wow, hostia. Ah, vale, congela, no mata, ¿no? Vale. Sí, congela. Pero quita un huevo, ¿eh? A distancia eso es un huevo, vamos. Eh, nivel 5, ya eres todo un hombre. Vale, pues, vamos a poner más cosas. Personajes, hachas y espadas, es lo que más estoy utilizando. Constitución uno, fuego otro y pociones otro. Debería de aprender más pociones, de comprar más recetas. Pequeño rubí, perfecto. Esto es más dinero. Eh, un momento. El que va a coger. Vale. Bueno. Esta interrupción se lo habéis comido con patatas. A ver. Eh, una puertecita por aquí. Vale, por aquí se van las catacumbas. Vale. Ya. Perfecto. Y aquí hay una escalera privada. Vale. Vale. Víceras de sátiro. Víceras de sátiro. Qué agradable Qué agradable situación Por un segundo, ¿eh? No muero No sé qué voy a hacer contra estos enemigos Esto es otro para usar el pico, tío El pico que no tenemos A lo mejor nos lo dan aquí Dardos de hielo otra vez Ah, ¿será para estos enemigos los dardos? Puede ser, ¿eh? Por allí hay otra escalera A ver, vendremos otra vez Vale, sí La otra por aquí mejor Vale, un atajo Aquí hay una puerta Voy a desbloquear el atajo antes, ¿vale? ¿Qué cojones es eso? ¿Sapos? Hijo de puta Sapos, tío Y un montón de De cosillas, vale Esto desbloqueado Vale A mi sapete lo tengo que resucitar, tío Pero es que cuesta 100 monedas Resucitarlo, tío ¿Por qué hay una zona con tantas babosas aquí, tío? Y no hay mapa, tío Pero por ahí continúa hacia abajo, ¿eh? Es decir, por aquí hay Otra zona Es una zona de babosas Y ya está Para farmear babosas Esto es por si alguien odia mucho las babosas Puede venir aquí a A destensarse por las tardes Yo que sé Pero Tampoco dan mucha experiencia, ¿no? Bueno, dos golpes, ¿vale? Esencia roja que te dan gratis Yo que sé Y babas A lo mejor hay una misión En la que te hacen falta Muchas babas rojas Por aquí No lo que sé Pero nada Pero mucho sentido Por Dios, tío Lo de los saltos Me puede Vale Vale Y vale 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 Esencia Esencias buenas Y bueno Hay poquito de comentar Para ahora A ver si A ver si se Se le pone un poquito más de emoción A la cosa Yo que sé Ah, vale Ahí hay un cofre, cojones Ahora es un mímico Y te queda Y te queda Hostias Que gracias Juego Por cierto Por si acaso Vale Yo que sé Vale Pues no había nada Del otro mundo ahí Vale Simplemente minimizado Para ver Como va La grabación Parece que bien A ver Vamos a seguir Por aquí Vamos a ver Que nos encontramos Eh Otro Yoda Cosas Cosas Vale ¿Qué me das a cambio? ¿Qué mejor recompensa Que ayudar? Ja, 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 ja Empiezo a entender Cómo funcionan las cosas En este castillo Y desde luego El altruismo Y los favores No son algo Que esté de moda En fin Si no tienes nada Que ofrecerme Me iré Ja Esperad Yo tener algunas monedas Eso ya es otra cosa Vale El hechos A ver Realmente las cloacas Empiezan aquí Vale Vale Pues primero Vamos a mirar por aquí En realidad Toda esta zona Es previa A las cloacas Y aquí hay otro espíritu De estos A ver Que es lo que me da Este Hola Sigue haciendo Pasar Pasar Por cera Visite su mundo Hace muchísimo tiempo Me hizo pasar Por uno de sus dioses Y me pusieron nombres Como un poseidor Loventudo Ja Oh necios humanos El gran amo Me ha ordenado Acudir a ti Espíritu puro Para que me otorgueis Vuestros conocimientos No os regalaré La sabiduría De la magia azul Sin antes de mostrar Que sois digno De hecho Deberéis mostrar Vuestra lealtad Y respeto Ante Hubo un humano Que te lo hizo pasar Bastante mal ¿Qué? Aquí también se escupieron Estatuas Aunque no se podía Comparar a las que Hicieron los humanos Sombra Consigue recomponer Una de mis estatuas Y te otorgaréis Conocimientos Debéis conseguir Trozos de estatua Hallaréis los pedazos Ocultos entre montones De piedra mundana Reconoceréis los trozos Pues están hechos Del más puro marco De minería Zafinos Los hermosos Zafinos De la zona De la zona De la zona De la zona De rojos Pero los cuervos Que habitan En este lugar Son grandes Amantes De pequeños objetos Brillantes Y se los llevaron Corona Decorado Algunas De las serpientes Marinas Que habitan En las profundidades De este castillo Encontraron Simejante tesoro Y ahora está En su posesión Deberás Hacerte con ella Tridente Cada estatua De mi importaba El tridente De los cielos Los Kroll Guardaron Los tridentes De las estatuas Y grandes alfones Con la esperanza De poder usarlos Algún día Esencia mágica Azul Finalmente Para que la maquina 50 Deberás conseguir La esencia mágica Azul De 50 criaturas Guau Detesto Que criaturas De fuego Moren Esta parte Del castillo También Es mi deseo Que acabes Con al menos 5 Yemos De fuego Puedes recordar Esta misión Siempre que quieras En Menú Misiones Mi misión Recordar Supongo que los Yemos de fuego Son los tipos Estos que lanzan Magias Vale Pues simplemente Estas dando Poseidón Seguramente Me dará Una magia De agua ¿No? O algo así Eh Poseidón Tío Que lo que está diciendo Que seguramente Lo pasaría mal Contra un humano Llamado Kratos Ya sabemos Que Kratos No existe En realidad Pero Ya sabéis Una tontería A ver Por aquí Esto es lo que dirá Este hombre Pero Mira Pues sí que puedo Conseguirlo Creía que Hacen falta Un pico ¿Sabes? No has dado Tardos De hielo ¿Eh? Que asco Tío No Todo por culo Hombre Los mato Hay una placa De presión Aquí Que mata A los A los Bichos Aquellos Ah no No Que es Que es Una trampa Pero como Están Los bichos En medio Perfecto Yo me voy A quejar Por esto Vamos allá Vale Hay dos trampas Pero nos sirven Más a nosotros Que nos Que perjudicarnos Vale Más sapos No hacen mucho daño Los sapos ¿Eh? Uh Coloción Moderada Pulsando F3 Puedes ver Y usar Todas las pociones Que tienes Pulsa Luego F1 Para volver A visualizar Tus accesos Directos Ok F3 Interesante Pero como no Jugamos con teclado Yo creo que es mejor Jugar con Con Mando ¿Vale? Que esto se me ha olvidado Cogerlo Así que Así Ahí lo cojo En el de abajo Lo he cogido ¿Verdad? Sí Talwey A ver Aquí Otro trocete Por allá A derecha No he mirado Nada Así que Vamos a verlo Además Cogeré Más trozos De esto A lo mejor Lo del respawn Simplemente Va por tiempo Y ya está O que a las ciertas pantallas También puede ir Ahí se quedáis Pero no lo sé Realmente ¿Vale? A ver Allí hay otro Pero por aquí A la derecha No he tirado Vale Es por esta escalera De aquí Vale Ah Dios Perfecto A ver Que hay por aquí Por aquí No podemos continuar Seguramente Esto Una zona Con otra Pero Hace falta Una llave Y es por el otro lado Que bien Al menos Estaba Este ardiendo Se pasa rápido Tío Algo salgo Vale Que asco Dice No te vas No te vas por culo Vale Y bueno Simplemente Aquí continuamos Cogiendo más cositas Pecha de bichos Loco Ahí vienen Perfecto Voy a ponerme El Esto El esto No sé Si estos serán Orcos Pero Pinta Tienen De orcos ¿Verdad? Que tiene 31 Es que es mucha diferencia Realmente Se me ha pegado Un criticazo Que no lo ha notado Ni él No se ha dado cuenta Ni él Ha muerto A tal velocidad Que ha hecho Dios Todas por culo Hostia Puta Está hecho Para joderte Al máximo Mala cosa Mala cosa Madre Que los pario No se ha pegado No se ni como No me ha dado Loco A ver Por arriba Otro atajo Robot Robot Ah vale Robo Me han robado Arillo de los espíritus Ya lo he recuperado Ah vale Estos son los cuyorgos Que ha dicho el notas Hijo de puta Como suenan ¿Sabéis qué? Vamos a ir a Zoran No quería ir a Zoran Vamos a ir a Zoran Vamos a vender algo Como por ejemplo esto Vamos a comprar algo para nuestro señor Una chispita de la vida Vamos a volver con el halo Vamos a resucitar al sapo Y el sapo para esa zona debe venir de lujo Vamos A ver Llevamos 25 minutazos Voy a hacerme esa zona De los cuervos Abro el atajo Que había ahí cerca Por cierto ¿Por dónde más corto? Creo que cogiendo el atajo El más cortete Creo que es este de aquí Vale Y aquí simplemente hay que ir Me he quitado el sapo Porque no quiero que me lo maten Antes de llegar Ay Dios Puto juego Que viciado me llevo Que viciada llevo ya A ver un momento Un momento Un momento Si es por ahí Mmm Estos son unos cabritos Unos mierders Dan 4 de esencia roja Que eso para Ya puta mierda Arba que me he puesto Que dan bastante Esencia roja Que para Uy Estos son pequeños robis Ni me había dado cuenta Lo que estaba diciendo Que dan bastante esencia roja Para usar bien En el Se puede Ay Dios He equivocado Vale Voy a dejar de equivocarte Por favor Vale Vale Ay Dios Más esencia roja Fui más rápido Que el dardo Vale 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 Ahora vienen estos dos Esta estrategia del mierder Pero bueno Nos permite cargarlo En los rápidos ¿Sabes? Que es lo realmente importante Hola ¿Qué tal? Creo que es por aquí ¿Es por aquí o no? Por aquí estaban los Vale Por aquí Aquí están los cuervos Me han robado ya A los cabrones Vale Se los carga Es que no tiene mucha energía El mamón Ahí está Ahí está Mata Mata a los sapos Vale Necesito otro 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 zafiro Esta es la puerta Que estaba cerrada Se abrirá Desde aquí No hace falta llave Parece Pues no entiendo esto Ahora Es complicado El salto ese La madre Que parió Y el otro Gran zafiro Que ahí está El cofre El cofre Aquel No lo había visto Estoy ciego Estoy ciego Martillo mata Orcos Y es azulito Así que Es mejor Que la media A ver El martillito 86 Mayor que la espada Y daño extra Contra orcos Encima Pues no está mal Pero es que El hacha Que llevo Es bastante Buena Ahora ¿No? Ahora Creo que Vas tarde Amigo Lo he visto Demasiado tarde Me agacho siempre ¿Sabes? Pero esto No hace falta Agacharse Y bueno Como prometí Vale Esta es la zona Como prometí Lo vamos a dejar Aquí Cuando Llevamos abierto Este pasadizo Y hubiéramos hecho Lo de los cuervos Poco más Nos vemos En la siguiente